¿Me están escuchando bien o no? Bueno, perfecto. Bueno, la partida que les iba a mostrar es una partida muy interesante y que fue muy importante porque fue una de las partidas que definió ahora el campeonato del mundo femenino. Actualmente la campeona del mundo femenino es Uyenina, que es la jugadora que va a ir de blancas. Es algo que por ahí varios han criticado porque Uyenina inclusive creo que no está ni siquiera entre las mejores 20 jugadoras del mundo. Pero bueno, ella ganó el torneo y por lo tanto si las reglas eran de esa forma me parece correcto. Bueno, por otro lado, ahora vamos a ver. La Uyenina, donde es, es de Ucrania. Bueno, la partida esta fue en el match final y Estefanova ya había sido campeona del mundo y bueno vamos a ver cómo fue la partida. ¿Me están escuchando todos bien o no? ¿Me habían si me escuchan bien? Así vamos, perfecto. Bueno, comenzó con D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6 y bueno, aquí fue una eslava y jugó con caballo C3 el blanco. Bueno, el negro aquí tiene varias opciones, una es comer el C4, otra es comer el E6, estoy diciendo las más populares. Otra es jugar G6 y la otra, que es una de las más populares hoy en día, es jugar A6. Que es la variante Chevanenko. Es una variante que hace unos 20 años no era para nada popular, pero comenzó a practicarse en nivel alto e inclusive en nivel no tan alto también. Bueno, la idea es que muchas veces el negro trata de jugar con B5 y en cierta forma también, por ejemplo, si el blanco ignora, por ejemplo, juega un G3, se puede llegar a comer el peón y tratar de defenderlo. Aquí el blanco jugó la idea que es considerada la jugada principal, es C5. Bueno, ¿cuál es la idea de C5? La idea es que ahora, que el negro no tiene una reacción tan buena con B6, ¿por qué? Porque a B6 simplemente se puede comer y se tiene una estructura un poco mejor también. Entonces, en esta posición se supone que el blanco está un poco mejor por tener una estructura algo favorable y tiene el control de la casilla C5. Bien, claro. Bueno, entonces, la idea de C5 es como dijimos esto, bueno, aquí hay varias opciones para el negro. Por ejemplo, se ha jugado ideas como alfil F5 y aquí si hacemos dama B3 para golpear sobre el punto B7 se puede jugar tanto dama C8 como torre A7. Parece extraño, torre A7, pero la idea es por ahí organizar las piezas para luego, en un futuro, quitar la torre de ahí. Veamos un poco cómo fue la partida. En la partida, el negro jugó una de las opciones principales, que es caballo B a D7. La idea es, en muchos casos, jugar con un E5 rápido. Que E5 sería una de las formas de golpear la estructura. Porque como se sabe, en general, bueno, la mayoría de los jugadores lo saben por ahí de algún libro que leen en sus inicios o de algún profesor, es que normalmente, para considerar atacar una estructura de peones, se suele tratar de atacar por la base. Obviamente, aquí sería difícil atacar por la base la estructura blanca, que la estructura blanca que considero es esta, de 4 a C5, entonces, la forma de atacarla sería o preparar un B6 en buenas condiciones o preparar un E5. Entonces, caballo B de 7, más que nada, ¿por qué? Porque si obligó a comer en E5, por ejemplo, la estructura de las blancas se puede ir debilitando. Entonces, aquí el blanco jugó alfil F4. Bueno, ¿cuál es la idea de alfil F4? La idea es, justamente, controlar la casilla de 5. Entonces, por ejemplo, si el negro juega G6, el blanco tiene varias opciones, pero una de ellas es jugar H3, para poder conservar el alfil en esta diagonal, y personalmente considero que esta posición es de ligera ventaja para el blanco. En la partida siguió alfil F4 y caballo H5, para que el alfil no se mantenga más en esta diagonal, pero ahora vuelve alfil D2. Bueno, si se juega G6, normalmente se considera que después de E4 el blanco está algo mejor. Pero es una posición de lucha y tampoco es una posición que no se puede jugar del lado de las negras. Es perfectamente jugable, pero la jugada considerada más sólida es simplemente volver. Bueno, existen varias partidas donde el blanco ha jugado alfil F4 y fue y volvió y empataron. Pero bueno, en esta partida el blanco no quería empatar de esta forma, por eso jugó la otra opción que es considerada bastante importante, que es torre C1. ¿Cuál es la idea de torre C1? No, es que contra un posible 5 va a tener defendido el punto C5 en un futuro. Y también que en caso de que le juegue en B6, la columna C puede ser útil después del cambio en B6. Entonces las negras aquí jugaron G6. Obviamente no va alfil F4 aún porque sigue caballo H5 nuevamente. Así que aquí fue H3. La idea es jugar con alfil F4 y mantenerse con el control desayunar. Por eso el negro juega dama C7. ¿Cuál es la idea? Es evitar alfil F4. Entonces ustedes me dicen que aquí podemos hacer C3, que fue la jugada de la partida. Y vamos a jugar alfil F4 de cualquier forma. Pero ahora veamos cuáles eran los detalles que había que tener en cuenta. Aquí hay alfil G7, alfil F4 y dama D8. Entonces bueno, al tener este tipo de estructura, el blanco se ve, digamos, obligado, aunque no es algo quizás desagradable para él, a jugar con alfil G2. Entonces sigue alfil G2, enroque corto y enroque corto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que para el alfil nuevamente no es fácil mantener el control desayunar. Porque si lo consigue, por ejemplo, jugando E3 y G4, el blanco probablemente va a estar un poco mejor y el negro no va a estar quizás tan inferior, pero va a tener el problema de tener un juego algo pasivo. Entonces, ¿cómo piensan que tiene que jugar aquí el negro? A ver. Bueno, veamos, a ver, ¿por qué sería esa pregunta, Rechatlin? ¿Por qué estás pensando en qué? ¿En caballo E4 para el negro? Veamos un poco. Por ejemplo, si el negro viene a caballo E4 en este momento, tendríamos el problema de caballo por, peón por y caballo G5. Que nos amenazan el peón de E4. Y como les había dicho antes, en algunos casos, por ejemplo, si hacemos F5 hay un doble, que sería ganador directamente. Entonces, en esta posición, por ejemplo, si hacemos E5, simplemente sigue peón por y no hay problemas. Entonces, todavía no se puede jugar caballo E4. Veamos las jugadas que me dicen. Torre 8, torre 8 puede ser, pero por ejemplo, si juego G4, ¿cuál sería la idea? Porque ahora yo me quiero mantener en el control de la diagonal. Vamos a ver después la jugada que dice Smile. Pero primero quiero ver, a ver, la que me dijo aquí Draglim, torre 8 y a G4, ¿cómo lucharías aquí para conseguir algún otro juego? Draglim, ¿cuál era la idea que tenías? ¿Tenías alguna idea concreta o no? Bueno, y con prepararse E5, justamente... Hacer E5 ahora puedo comer, ¿no? Y no tendría problemas. Y está difícil de preparar. Por eso, bueno, caballo E4 puede haber nuevamente una idea similar, ¿no? Peón por y caballo G5. ¿Cuál sería la diferencia que encontrás ahora, Regatlin, entre esta posición y la anterior que analizamos? Para que en este caso funcione... Ah, bueno, por eso. Entonces, si no hay ninguna diferencia, es probable que si no funcionaba en la otra, tampoco funcione aquí. Entonces, la idea correcta es la que decía Smile, justamente, que me preguntó caballo H5. Entonces, caballo H5 es la correcta, ¿por qué? Porque ahora veamos las diferencias. Al tener el peón en G3, si bien nos ayudó a jugar alfil F4 de manera más sólida, tenemos el otro detalle de que ahora, al estar el peón en G3, no tenemos retirada sobre la diagonal F8, H2. Entonces, tenemos que volver, por ejemplo, a D2 o E3. El blanco volvió a D2, más que nada porque estaba pensando en el plan que iba a jugar la jugadora de negras. Personalmente, no tengo nada claro cuál era la idea que tenía Eugenina, en caso de que el negro juegue E5. Pienso que con E5 el negro hubiera quedado en una posición igualada, al menos. Porque no veo nada especial, por ejemplo, si D por E5, caballo por E5. Caballo por E5. Y alfil por E5 me parece que el juego negro es totalmente correcto y me parece que no tendría grandes problemas. Y también podríamos intentar alguna jugada activa como E4 o jugadas de este tipo, pero realmente no parecen tan críticas para el negro. Y en caso de que juguemos con E3, sí es posible, pero podría existir una posición como E4, caballo H2. Y F5, que sería una posición de lucha, porque para el blanco no está fácil realizar rupturas, aunque para el negro tampoco está fácil preparar el ataque en el flanco de rey. Y el blanco, bueno, intentará un B4, 4 y B5, o preparar un G4, F3. Pero personalmente, veamos, luego de alfil D2 juega G4, veamos un poco. Aquí en esta posición, E5-G4, esa sería la idea que me estás diciendo. Aquí el problema es que creo que puedo jugar E por D4 intermedia, y me parece que el negro tiene buen juego aquí. Se puede considerar de cualquier manera, pero pienso que el negro está bien, porque por ejemplo, si hacemos peón por, sigue simplemente peón por C3, con un juego aceptable para las negras, porque el blanco se ha abierto su flanco de rey. Y en caso de jugar, por ejemplo, caballo A4, puede seguir caballo F6. Tal vez esta posición sea interesante, inclusive, la idea que me está diciendo Smile. Porque tal vez podríamos jugar aquí, alfil F4, para comer el peón de D4 y tener una posición de lucha. Pero, de cualquier forma, esta posición sería mucho más activa para el negro que la elegía en la partida. En realidad la de la partida intentó ser muy activa, pero tuvo algunos defectos tácticos, más que nada. Porque esta posición, bueno, veamos, por ejemplo, caballo E4, y el negro tiene un fuerte caballo en E4, que era más o menos la idea que tenía Rey Yatlin en algún momento, y tiene contrajuego peón con una presión sobre el punto C5, y que también en el flanco de rey puede jugar con un F5. El blanco tiene a su favor, que tiene cierto control de la casilla B6, un fuerte alfil de casillas negras, y tiene la casilla D4. Esta posición podríamos decir que es de lucha, pero más o menos pareja. Veamos un poco, entonces, cómo fue la partida. Aquí, la jugadora de negras no jugó con E5, que para mí era la jugada correcta, y jugó con F5, una jugada que considero dudosa. Ahora, quiero que piensen un minuto y me digan cómo ustedes jugarían aquí de blancas. Gracias. 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 Bueno, veamos. Vamos a ver, H4, o caballo G5, veamos, veamos un poco, ¿no? Bueno, este, veamos algunas ideas. Sí, caballo G5, veamos, por ejemplo, caballo G5, tiene la idea de aprovechar la casilla E6, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, aquí puedo jugar caballo F6, y mi idea ahora es jugar con H6, G5, y me parece que las piezas del negro están mejorando rápidamente y el blanco no está con ningún contrajuego claro, claro. Me parece que tendría algunos problemas aquí, porque estoy llegando de 4, en buenas condiciones, y el negro se activó, ¿no? Las dos ideas que me ha dicho Esmael, de caballo H2 y caballo H4, me parecen las dos dudosas, porque no estoy viendo cuál sería la idea que va a ser contra el fil por D4. Aquí se caen los planes centrales, ¿no? Y esta posición, sin dudas, sería dudosa para ver el blanco. Entonces, en este momento, Eugenina hizo la jugada fuerte y fina, que es la que dice Draglin, dama B3. Ahí sería un punto para Draglin. Más que nada, ¿cuál es la idea? La idea es que está indirectamente presionando sobre el rey, y al mismo tiempo tiene presión también, aunque aún no sea tan clara, sobre la diagonal H1-A8. Claro, entonces ahora sería otro tipo de idea. Se puede después tratar de preparar algún E4, inclusive, porque puede estar clavado. Y entonces, aquí, Estefanova hizo una jugada que parece muy interesante, pero que resulta ser un error. Pero quiero ver cómo ustedes lo castigarían. Fue E5. Y ahora... Contra E5, ¿qué es lo que ustedes juegan? Caballo por D5 dice full core. ¿Hay alguna otra sugerencia o no? E4 me quiere hacer Draglin, que me quiere hacer una inmortal ahí con E4. Y bueno, vamos a ver las opciones que me dicen por ahora. Vamos a ver full core, por ejemplo. Full core me dice caballo por D5. Y si hago C por D5, ¿cuál sería la idea ahora? Dama por D5, por ejemplo. Bueno, Rey H8. Y en esta posición... Y en esta posición... ¿Cómo continuamos? ¿Cuál era tu idea aquí, full core? Después de Rey H8. Porque, por ejemplo, veamos. Si comemos en E5... Simplemente, por ejemplo, Apeón por E5, sigue. Caballo por E5 y el negro tendría buen juego. Y si hacemos una jugada como caballo G5, podría seguir simplemente Dama E7, que defiende el punto F7. Y aquí, al mismo tiempo, si tratamos de hacer una jugada como caballo E6, puede seguir caballo F6, que nos amenazaría a la dama y el caballo D6. Entonces, el negro resolvería los problemas. Vamos a ver la opción de Draglim. E4, que es una idea todavía aún más arriesgada. Pero, por ejemplo, Draglim, si te jugaba peón por D4, ¿cuál era tu idea aquí? Vea un por D5. El problema que veo aquí es que caballo por C5 parece fuerte. Porque amenazó la dama, y al mismo tiempo está amenazado el caballo. Y estoy considerando que... que el negro va a quedarse con algunos problemas... con el blanco, va a quedarse con problemas graves aquí. ¿En esta posición quiere jugar al fil G5? No, en esta posición no debe ser, Juanbrito, no, antes. Claro, aquí hay grandes problemas. Porque veamos un poco. Si hacemos Dama C4, sigue simplemente peón por... por caballo, y tendríamos el problema de que estamos perdiendo material. Porque si hacemos alguna jugada como peón por jaque intermedio, ahora sigue al fil E6 amenazándonos la dama, con ventaja. Veamos las opciones que dicen. Al fil G5, dijo... Juanbrito. Veamos un poco. Al fil G5. Bueno, al fil G5, y ahora, por ejemplo, Dama E8. ¿Y cómo continuaríamos? ¿Cuál sería la idea aquí? ¿Cuál era tu idea, Juanbrito, aquí? G4, dice Reyesatlin. Hay que acordarse que... Bueno, veamos un poco. G4. El problema que tengo es que peón por... peón por... y por ejemplo, una jugada como caballo F4. Y ahora, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál sería la idea? Porque... te está quedando muy abierta la situación de tu rey... y no estoy viendo... Bueno, acá E3, Reyesatlin, simplemente como el alfil y te quedaste con muchos problemas, ¿no? Si no estás de acuerdo, me podés decir, Reyesatlin, no hay problema, me podés decir, no, me parece que no. Pero en esta posición tiene la apariencia de que tu rey quedó muy expuesto y sin ningún sentido. Entonces, vamos a ver, la jugada que hizo Eugenina es una jugada que fue... Disponeo caballo por E5. Bueno, esas jugadas llevarían a una posición luchada en general. Por ejemplo, caballo por E5, caballo por... peón por y alfil por E5. Yo supongo que estas eran más o menos las posiciones que estaba viendo Stefanova. Pero Eugenina tuvo un torneo muy inspirado y encontró una idea extremadamente fuerte. Que es... jugar... Disculpen que... En esta posición... caballo por G5. Excelente jugada. Bueno, la idea inicial es que amenaza caballo E6. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en esta posición... caballo G5 amenaza caballo E6. Obviamente no podemos defender como en otras posiciones con caballo D a F6 porque simplemente sigue D por E5. Con buen juego para el blanco, ¿no? Entonces, las opciones que hay es defender con dama E8 o con peón por D4. Si dama E8, el blanco tendría una iniciativa muy fuerte, con una idea como caballo por D5, peón por alfil por D5 jaque, rey H8 y C6, con fuerte iniciativa por la pieza sacrificada. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Fíjense cómo la dama también ayuda a presionar sobre el punto B7. Entonces, por ejemplo, si hacemos peón por C6, seguiría alfil por C6. Estaríamos amenazando la torre D8 y también por ahí ideas como caballo E6. Y tendríamos mucha iniciativa. ¿Por qué? Porque si hacemos una jugada como torre B8, que parece resolver todo, en realidad es un grave error porque sigue dama por B8, caballo por B8, alfil por E8 y torre por E8. ¿Qué sucede aquí? Aquí existe la idea de caballo F7 jaque, rey G8 y caballo D6. Y de repente quedan las dos piezas amenazadas y el blanco quedaría con ventaja de material, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas que tiene la jugada caballo G5, que realmente es muy fuerte. Tratar de aprovechar las dos diagonales, la diagonal A8H1 y A2G8. Veamos un poco cómo fue la partida. Porque en la partida, disculpen que... En la partida a caballo G5, las negras jugaron E por D4. Entonces, en esta posición, luego de E por D4, ¿qué es lo que ustedes piensan que hizo el blanco aquí? A ver. Sí, caballo por D5. Correcto. Hay que aprovechar justamente... Sí, es una idea similar. Entonces fue peón por jaque, alfil por jaque, rey H8 y ahora jugó caballo E6, Uyenina. La idea es que ahora estamos ganando aquí... En realidad no estamos ganando material, pero nuestras pinzas están quedando mejor coordinadas. En esta posición... Vamos a ver un poco cuáles serían los detalles. Alfil G8 en vez de... Bueno, el problema de alfil G8 es que... Es que, por ejemplo, si me hace una jugada como caballo E5, ¿cuál sería mi idea aquí? Porque de repente se está liberando y está empezando a defender las debilidades, ¿no? ¿Cuál sería la idea? ¿Será el...? Porque, bueno, alfil F4, sí, puede ser. Es interesante de cualquier manera esto, pero... Veamos un poco. Por ejemplo... Alfil F4, son interesantes, vamos a ver un poco. Porque, por ejemplo, vamos a ver. Si hago torre por G8... Alfil por E5 amenazando el doble... Pero el problema es que ahora puedo tener torre F8. Y con torre F8 defendí el punto F7. Fíjense que hemos perdido nuestro fuerte alfil de casillas blancas. Y ahora, por ejemplo, si sigue caballo F7 simplemente como y como en E5. Y si sigue el cambio, seguiría rey por... Y esta posición sería prácticamente jugable para el negro. Y de hecho, el blanco tendría que justificar cuál es su compensación. Porque tendría grandes problemas, ¿no? En lugar de torre F8 daba... Sí, puede ser daba por G5, también es fuerte. Yo creo que las dos son... Son buenas. Entonces, veamos cómo fue la idea que jugó el blanco aquí. El blanco jugó caballo F6 porque no quiere perder su fuerte alfil de casillas blancas. Y siguió dama F6. Ahora, en esta posición simplemente siguió caballo por F8. Y los negros tendrían que haber jugado aquí caballo por F8. Y la variante que pienso que Eugenina había calculado era la siguiente. Alfil por B7... Ah, alfil G5 ahora la revisamos ahí. Pero pienso que esta era la variante que tenía Eugenina en mente. Alfil por B7... Torre B8... Y C6. Con un fuerte pedón pasado en la columna C... Pero... Aún las esperanzas no están perdidas para el negro que puede tener cierto contrajuego sobre el flanco de Rey. La idea que me decía Rezotlín, pienso que era un poco antes. Que era... Ahora vamos a ver. Era en esta posición hacer alfil G5, ¿no? Bueno, yo pienso que es jugable pero tampoco termina de ser tan claro. Porque por ejemplo una jugada como dama es 5. Si comes en F8... Yo también puedo jugar ideas similares y siempre puedo tener en mente algún contrajuego. En cierta manera se puede parecer un poco a las otras posiciones. La única diferencia aquí que veo es que por ejemplo alfil por torre B8 y C6... Tal vez puedo considerar una jugada como F4... Y al estar el alfil en G5... Te obligo a abrir un poco tu Rey. De cualquier forma pienso que el blanco tiene buenas posibilidades... Pero con bastante riesgo también de que haya contrajuego. No sé si no está de acuerdo, Rezotlín. Aquí, por ejemplo... F4 y tendrías que abrir tu Rey porque si no... Tenés problemas con el alfil. ¿Con F4 dónde? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿En qué momento? A ver... ¿En este momento? Claro, pero ahora si cambias damas... Por ejemplo, y... Dama por, peón por... Es interesante, pero la diferencia es que no me estás comiendo el peón de B7. Y era importante que me lo comieras para tener tu peón pasado, ¿no? Entonces, bueno, caballo por puede ser alfil por... Y el negro tiene cierto contrajuego aquí. Más allá de que quizás el blanco esté algo mejor aún. Entonces, la idea de Eugenina, como les decía, fue caballo por F8. A dama F6, caballo por F8, con idea de hacer alfil por B7 y tener el peón pasado. Dama por F8 fue la idea que jugó Estefanova, que considero que es una idea dulosa. Y ahora siguió alfil por B7. Bueno. Bueno, veamos un poco. Si hacemos alfil por B7, sigue dama por B7. Y después de... Caballo por C5, que parece fuerte, porque parece que todas las piezas se han coordinado. ¿Cuál sería el problema aquí? Torre por C5, eso mismo. Y la torre de A8 queda en el aire en caso de comer en C5. Entonces, luego de alfil por B7, siguió torre B8. Parece una idea fuerte del negro, porque parece que caballo C5 cobre en B7. Pero aquí Eugenina le demostró que había profundizado más, porque jugó C6. Estefanova jugó caballo C5 y ahora, ¿dónde creen que jugó Eugenina? C7 dice Rey Yatlin. ¿Hay alguna otra sugerencia o no? Bueno, vamos a ver... Sí, C7 es mala porque sigue simplemente torre por... Y tendríamos ventaja. Dama 3 me dice Draglin. Y si hago caballo por, ¿cuál sería la idea ahora? Porque si entramos en el final, tendríamos dos piezas por una torre, sería un final como mínimo complejo. La idea de Fulcor es Dama D5 y a caballo por, ¿cuál sería la idea? Fulcor. Vamos a ver... Alfil B4 es la idea que me dice Maggie Rayleigh. Vamos a ver... Si hago caballo por B3, ¿cuál es la idea ahora? Porque si hacemos alfil por F8, tengo caballo por C1 intermedia y me parece que el negro no tiene ningún problema aquí. Porque seguiría, por ejemplo, alfil por G7 jaque, Rey por y torre por C1. Sigue alfil por B7, peón por, torre por y simplemente hemos quedado con torre de menos, con pieza de menos, disculpen. Entonces, aquí es donde Eugenina demostró que había profundizado más cuando entró en la combinación. Yo pienso que Estefano había calculado hasta aquí y pensaba que justamente estaba bien por estos detalles que vimos. Pero la jugada es Dama B6, fina. La idea después de Dama B6 es que siguió caballo por B7 y ahora ¿cuál creen que es la idea que tenía? A ver... Bueno, Dama C7 sería jugable también, pero es más fuerte Dama A7. ¿Por qué? Porque a Dama C7 aún puedo tener Dama D6. La idea justamente es Dama A7, fina. ¿Por qué? Porque si ahora hacemos Dama D6, sigue simplemente C7 y podría evitar la coronación. Fíjense que combinación terrible que hizo Eugenina, ¿no? Entonces, a Dama B6 no tuvo mucho que hacer porque jugó caballo por B7, Dama A7 y al fil E5. Que parece que momentáneamente defiende y consigue cierto contrajuego, pero ahora sigue C7. Aquí, Estefanova cometió un error, pero en cierta forma era un error con la idea de tratar de complicar la partida. Porque si juega la simple y normal al fil por C7, seguiría torre por C7, con la idea de un arma de torres en la columna C, y si bien todavía no tengo material de más, estaría totalmente inmovilizado el negro. Y en esta posición estaría perdido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos jugando torre C1 y presionando sobre C8, y si bien tenemos solo un peón, torre y un peón por las dos piezas, por ejemplo, veamos Dama D6 que dice Rey Atlin, sigue torre C1, amenazando torre por C8. Si, por ejemplo, tratamos de defender con Dama, aquí comienzan a surgir golpes tácticos como al fil G5. Aprovechando la situación de que las piezas están sobrecargadas. Siempre está, ah, disculpe, siempre está el Dama B8 una vez que hacemos Dama D6, es verdad. Tengo Dama B8 simple aquí, así que tendríamos ese problema. Tiene razón Juan Brito, me había olvidado el Dama B8 aquí, como... Entonces, bueno, tenemos muchos problemas. Lo que pasa es que cuando me jugó Dama D6, me olvidé que estaba Dama B8. Y bueno, y aquí tendríamos problemas aquí. Fíjense cómo han quedado todas las piezas extremadamente mal ubicadas, ¿no? Entonces, lo que trató de hacer Estefano era complicar la partida con una jugada que, bueno, realmente no complica tampoco, que es torre A8. Siguió Dama por A8, y para mí tendría que haber abandonado, pero tal vez, no sé por qué razón exactamente, no abandonó en este momento ya Estefanova, pero trató de complicar la partida con... Y ahora no es bueno. Como les decía, el plan, la jugada errónea de la partida para mí fue F5. Si hubiera jugado luego de caballo H5, E5, para mí la partida habría sido totalmente diferente. Yo pienso que el error en realidad fue el F5, y ahora ha quedado mal ubicado el caballo en H5. Bueno, veamos por ejemplo. Aquí jugó Dama de 8, pero el problema es que si F4 sigue simplemente G4, y no estaríamos amenazando nada. Entonces jugó Dama de 8, yo pienso que tratando de hacer algún sacrificio en G3, o alguna idea de este tipo, pero no tiene ninguna amenaza. Eugenina lo que hizo fue traer la Dama con Dama por A6, caballo C5 y Dama C4. Trae la Dama a la defensa y al juego, y sigue... Disculpen, no Dama C4, sino Dama 8. Para mantenerla clavada, sigue caballo E4, y está bien, las piezas negras están más activas, y hay posibles ideas tácticas, pero ninguna sirve, porque está todo defendido, y siempre el peón de C7 es clave. Aquí sigo, torre C2, porque veamos, si tratamos de comernos el peón de C7, hay problemas, por ejemplo, si al fil por C7, sigue simplemente torre por, y nos van a comer en C8. Sí, caballo por D2, que así fue la partida, siguió torre por D2. El problema es que si comemos, sigue simplemente torre C1, amenazando sobre la columna C. Y si defendemos, sigue torre C, y hemos perdido material. ¿Estamos bien? Entonces, la posición ya está perdida, y jugó caballo por D2, torre por, y rey G7. Siguió torre C2, y rey H6, para tratar de salir del tema de la clavada, y de que muchas veces era jaque, cuando le comen en C8. El problema es que no tiene ningún contrajuego concreto, y le juegan B4, y le dice, te voy a avanzar todos los peones del banco de Dama, y te hago tres damas. Aquí, fue, al fil de C6, y las blancas tienen varias jugadas fuertes, y dentro de ellas está la jugada que hizo Eugenina. que es Dama D5. Bueno, en general, la pregunta no solo es por qué al fil de C6, sino, por qué está jugando aún esta posición también, ¿no? Pero bueno, yo creo que la idea de al fil de C6, es que quiera ser Dama E5, y caballo por G3, o alguna idea de ese estilo. Por eso, entonces aquí fue Dama D5, y aquí intentó uno de los golpes que me está diciendo Juan Brito, una de esas ideas, porque la idea que podía tener era que al fil por simplemente sigue Torre B1, y le están amenazando Torre B8, y Dama D8, y se está cayendo todo. Entonces aquí ya hizo algo desesperado, que falla claramente. Fue Caballo por G3, con idea de hacer a F por un Dama E3, que tampoco funcionaría, pero Eugenina simplemente hizo Dama por D6, Caballo por F1, y Dama por D4. Y ahora no solo que tiene muchos peores por las piezas, sino que el Caballo de F1 ha quedado encerrado. Aquí no sé cuál es la razón de que Estefano aún no abandona, pero juega G5, y le jugaron Dama F6 jaque, Rey H5, y Torre C6, y le amenazan Dama H6 con mate, a lo que tendría como mejor jugada probablemente Dama G6, cambiando las damas y quedando en un final. No, aquí sí decidió abandonar. Porque, bueno, Dama G6 sería... Sería terrible ya, si sigue jugando con esa. Además tenemos que considerar que esto fue en la etapa final del campeonato del mundo, femenino. Pienso que un poco es porque por ahí también estaba... estaba un poco enojada, tal vez con ella misma, de haber jugado de esta manera, o alguna cosa de ese tipo, y tal vez por eso siguió jugando. Pero la verdad es que no tenía sentido ya. Bueno, luego de Dama F6, amenazando Dama H6, ya no hay ningún tipo de defensa. Esta es la partida que les quería mostrar hoy. Les agradezco a todos por haber participado en la clase. Espero que les haya gustado. y, bueno, los espero el sábado que viene. Muchas gracias a todos. Un saludo ahí.